Hola, bienvenidos. En este video hablaremos de los productos marca SINGE. SINGE fabrica equipos de automatización divididos en cuatro grandes familias, HMI, PLC, sistemas integrados y servomotores. Las HMI o interfaces máquina humano son dispositivos de visualización e interacción de procesos automáticos que facilitan el manejo de máquinas por parte del operario. SINGE oprece dos gavas, panel operador monocromático con teclado frontal y pantalla táctil a color. Ambos son totalmente compatibles con diferentes marcas. Los PLC o controladores lógicos programables son equipos utilizados para la automatización de procesos industriales. SINGE ofrece dos series de PLC, la serie XC y la serie XD. La primera es un PLC de propósito general, el cual es expandible hasta 7 módulos con varias funciones especiales. La segunda es un PLC más avanzado y rápido, expandible hasta 10 módulos. Los PLCs serie XC y XD pueden tener expansiones con entradas y salidas digitales o análogas. Las análogas pueden ser de corriente, voltaje o sensores de temperatura. Además, se pueden adicionar módulos de comunicación Ethernet o Bluetooth. Para la comunicación entre el PLC, la HMI y el computador existen dos interfaces. Los sistemas integrados están compuestos de un PLC y una pantalla HMI. Estos dispositivos nos ayudan a ahorrar espacio y tiempo de instalación. SINGE ofrece dos tipos de sistemas integrados. La serie XMP, que está compuesta por un PLC serie XC y un panel operador con teclado frontal. Y la serie ZG3, que está compuesta por un PLC serie XD y una pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Estos dispositivos nos permiten tener entradas y salidas analógicas por medio de tarjetas de expansión. Los software de programación de los PLC y las HMI son totalmente gratuitos. Los servomotores marca SINGE son sistemas de control de movimiento que permiten controlar posición, velocidad y torque. Se componen de cuatro partes. Driver para servomotor. Es el encargado de controlar el motor según la configuración realizada por el usuario. Servomotor. Se trata de un motor de imán permanente con un encoder acoplado. Cable del encoder. Es el encargado de llevar la información del encoder del motor al driver. Y cable de potencia. Es el encargado de energizar el motor desde el driver. Los servomotores marca SINGE vienen desde 400W hasta 2300W. Los productos SINGE ayudan a la automatización y el control de procesos industriales en áreas como producción, fabricación, control de calidad, entre otras. Incrementando la eficiencia y las ganancias de cada proceso. Gracias por ver este video, nos vemos pronto. No olvides darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales.